Hola que tal gente, somos la gente de Languidez, queremos invitarlos a que no se pierdan el próximo miércoles nuestra entrevista por acá por Equilibrio.net, nuestras redes sociales son en Facebook Languidez Banda, en Twitter arroba Languidez, www.myspace.com es las Languidez y bueno nada, el próximo miércoles estaremos acá en Equilibrio.net, llévatelo.